¡Hola curiosas! ¿Cómo están? Espero que súper súper bien. Oye, para hacer estas manos macetas que están súper originales vas a ocupar unos guantes de látex y un poco de yeso en polvo y agua. Tienes que revolver súper bien estos dos ingredientes, el yeso y el agua, hasta tener una especie de pasta con una consistencia un tanto líquida. No tiene que quedar espesa para que después podamos rellenar nuestros guantes con ella. Si te das cuenta, la pasta ya rellenando estos guantes, la textura que da no es muy muy espesa, pero tampoco tan súper líquida. Tiene que estar como en un término medio. Tienes que ir regando la mezcla dentro de los guantes, tratar de masajear un poco los guantes para que no queden burbujas, no quede ningún espacio. Hay que irle sacando el aire al guante e ir viendo que quede completamente bien relleno y como te digo, sin ningún espacio y nada de eso. Estos guantes también podrías hacerlos con otro tipo de pasta, por ejemplo con cemento, quedarían muchísimo más duros, solo que a mí me gusta hacerlos con yeso. Podrías darle la forma prácticamente que tú quisieras según la posición en que los dejes secar. Cuando hayas terminado de rellenar un guante, hay que amarrarlo como si fuera un globo y bueno, tienes que verificar que ya efectivamente no le queda aire. Y bueno, aún está fresco, si te das cuenta aún se puede mover. Lo vamos a poner sobre un plato hondo o sobre una bandeja que tenga esta forma. Para que nuestra mano pueda tener la forma que necesitamos, como una forma en que está agarrando algo, para eso vamos a ponerlo de esta manera. Porque si lo pones extendida o así colgando, yo que sé, pues nos va a quedar recta. Entonces esta es la manera en que tenemos que poner nuestras manos para secar en unos platos o en unas bandejas. Y bueno, cuando ya estén secas, yo las dejé de un día para otro y se secaron súper, súper, súper bien. Vamos a ir recortando el guante con mucho, muchísimo cuidado. Mi yeso, la primera vez que intenté hacer esto, estaba súper, súper mal. Este yeso ya lo tenía guardado, ya no servía. Así es que no se secó bien y se me rompió. Entonces esta segunda vez que ya hice estas manos, pues ya me quedó súper bien. El yeso tiene que estar en buenas condiciones para que quede bien el resultado. Aquí están mis dos manos ya bien secas y todo. Antes de poderle plantar algo o de ponerle alguna plantita, les voy a poner un poco de barniz en aerosol. Es para proteger un poco el yeso ya que pues, aunque vamos a poner plantas que no necesitan mucha agua. Porque bueno, no tienen una forma como para poner otro tipo de plantas. Pues sí vamos a protegerlas un poco en el barniz para que no se humedezcan tanto. Puedes poner cactáceas, suculentas, de este tipo de plantas. Que la verdad se ven súper padres, unas cuantas piedritas, yo que sé. Haz volar tu imaginación, mi querido artista. Yo espero que te haya encantado este tutorial. Y si es así, que no se te olvide de regalarme un like. Si eres nuevo o nueva aquí en CurioArt, te invito a suscribirte. Y nos vemos muy pero muy pronto. Adiós. ¡Suscríbete!